Ahora solo resta invitar a todos los usuarios a que se incorporen a estas actividades y haya un cambio de mentalidad generalizado, porque es muy importante. En Chile ya hay una obesidad mórbida y es importante ya que empiecen a tomar conciencia y comiencen ya a digerir mejor todo lo que significa la vida misma de cada persona individualmente. Con este reportaje me despido y les agradezco su atención. Me despido mostrándoles todas las estructuras y mecanismos de utilización para bajar de peso y sentirse mejor. No sé si se palpa o si se visibiliza, ojalá tuviera una buena visualización. Vamos a acercarnos un poco más y aquí terminamos ya este reportaje. Les saludo muy cordialmente y muchas bendiciones de Dios para todos ustedes. Y muchos saludos desde Chile. ¡Gracias!